La tormenta, un relato, os regalo Ruge el viento en mi ventana y las gotas de agua bailan al son de su furia Parece se hayan desaltado por la calle todos los demonios vivos Con sus voces broncas, malhumoradas, irrespetuosas, insultantes Es un poco el reflejo de nuestra sociedad en estos últimos tiempos Me refugio en las letras al compás de la tarde Y de un té con un rosco de vino que me sobró de la Navidad También una roja manzana insinuante, tentadora Todos procuramos buscar un refugio donde apoyar nuestra vulnerabilidad y sentirnos seguros Fuera el viento sopla con fuerza Y la lluvia empapa los cuerpos y hasta las almas De los que se atreven a plantar cara a la tormenta Las letras, compañeras amadas en estas largas tardes Revolotean a mi alrededor mientras intento darles vida Uniéndolas entre sí Y muerdo la manzana de la tentación porque amo el riesgo Mientras el té caliente penetra en mis huesos Y me salva del frío de la indiferencia y la soledad El viento gruñe enfadado como un matón de barrio que se cree el mismo Dios Y puedo escuchar las voces, los insultos, la furia, la intolerancia Y el miedo de algún transeúnte que pasa debajo de mi ventana La tarde se va alejando en el horizonte Mientras me tomo mi rosco de vino recobrando fuerzas para la lucha que me espera Mañana cuando acabe la tormenta La tarde se va a 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 la tormenta